Bueno Sol, otro tema, después de bastante tiempo de estar siendo buscada, finalmente cayó esta mujer que estaba operando en el departamento de Canindeyu. Exactamente, se trata de Selva Elizabeth Portillo, ella más conocida como Selva Ju. Como Selva Ju, al comienzo cuando empezó a saltar su nombre, se mencionaba que ella tenía una estrecha relación con Felipe Santiago Acosta, más conocido como Macho, que supuestamente ella ordenaba varios sicariatos que se registraban en la zona. Incluso uno de ellos se había mencionado que ella ordenó el ataque a la casa de este policía en Guirarobana, incluso acá en Tardes Noticias habíamos hablado con este agente policial porque en su casa había ingresado un grupo de sicarios que empezaron a efectuar disparos, él terminó respondiendo y de alguna manera no lograron el objetivo que era eliminar a este policía. Y esto forma parte del operativo que se realizaba hoy, ella fue detenida en un camino vecinal, lo estaban buscando pero por lo visto estaba siempre en ese lugar, en Villa del Gatimí donde ella reside. O sea que mucho no salió de su círculo del espacio en donde de alguna manera se presumía por supuesto que ella estaba operando entre comillas. Exacto y antes de esta detención Sol, ella ya tenía orden de detención, tanto ella como su marido, un político colorado de Villa del Gatimí, concejal, con permiso él. Pero queremos saber qué llevó a la fiscalía a ordenar esa primera detención contra ella y qué se sabía de ella, por qué de alguna manera empezó la investigación contra esta mujer. Y aquí lo tenemos al fiscal Cristian Roy, a quien le agradecemos por su tiempo y queremos conocer un poco detalles también de esa investigación que había ya realizado hace unos meses atrás, fiscal. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Gracias. 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 ¿Esto había ocurrido cuando, doctor, el asesinato del padrastro de Selva Portillo fue considerado un sicariato en su momento? Así mismo, ¿verdad? No teníamos todavía el móvil del asesinato, ¿verdad? Teníamos algunas hipótesis, pero lo que le manifesté en base a esas diligencias investigativas le señalan a la misma como la autora moral. El homicidio del padrastro fue el año pasado, no recuerdo bien la fecha, pero, bueno, en esa causa hemos emitido la orden de captura correspondiente. La misma se mantuvo prófugada durante varios meses. Inclusive ha solicitado al juzgado penal garantía local, como el de Salto de Guairá y a la Corte Suprema, una medida para no ser detenida. La cosa es que estas autoridades no se han despedido o la han rechazado. Bueno, además de esta causa, habrá otras causas. A comienzos de este año fue detenido un joven de apellido Díaz, Cristino Díaz, quien en su vehículo, justamente en la zona donde fue detenida hoy, estaba trasladando, de la casa allanada hoy, trasladando municiones, diez mochilas camufladas, con equipo táctico y algunos objetos personales. Presumimos que eran personas que trabajaban con ella. Y, bueno, a partir de ahí también se inició otra investigación. Primeramente, el joven iba a declarar y confesar todo, donde iba a señalarle a esta señora, donde al final su abogada pensó le aconsejó a no declarar, ¿verdad? Siguiendo esa línea investigativa de que podía ser ella la dueña de los proyectiles, en ese sentido empezamos a realizar unas diligencias con personal de investigación de la Policía Nacional de Viña Gatimí, donde pudimos, con algunas fotos y algunas informaciones, pudimos concluir de que esos proyectiles salían de ese inmueble que le pertenecía, que le pertenece, tanto a la señora Selva Portillo como al señor Gustavo Franco Ariad, quien sería su pareja. En el día de la fecha también, por orden de esta representación fiscal, hemos ordenado la atención del mismo, que mañana sería puesto a disposición del Ministerio Público, o sea, estaría por sede del Ministerio Público, para que brinden su declaración indagatoria correspondiente. O sea, además del caso de homicidio, que fue la primera causa donde le vinculamos nosotros, donde creemos que ella es la autora moral, empezaron a surgir otros hechos y otros casos, otros asesinatos, donde ella también podía estar involucrada, ella. Presumimos que ella tiene un grupo, un grupo criminal que opera en la zona, la gente de la zona le tiene miedo a esta señora y su grupo. Por lo que no descartamos que esté vinculada con otros hechos de asesinato y también de tráfico, producción y tráfico de marihuana. Doctor, dos consultitas. Con respecto inicialmente al homicidio de Pedro Fernández Martínez Padrastro, en este caso de Selva Portillo. Decía, en un inicio no se tenía muy claro el móvil, hoy a un año ya del hecho se puede hablar del trasfondo. Hay algunas hipótesis. Y por otra parte, ¿podemos señalar a Selva como líder dentro de este esquema, como una líder en ese sentido de grupos criminales? Yo tenemos las sospechas de que ella sería una de las líderes de una organización criminal prácticamente nueva que está operando en la zona, que podía estar ligada con otros grupos criminales que operan considerando de que está a media hora aproximadamente ahí el Brasil. Eso no se descarta, hipótesis. Tenemos toda la fuerza de seguridad también. Y bueno, ella podía ser líder. Esa es la hipótesis que manejamos. Y como le dije, podía estar vinculado a otros hechos ocurridos en la zona. Ahora, además de Selva, doctor, había una persona que también usted lo estaba investigando. ¿Quién es este hombre, Gustavo Franco Arial? Bueno, Gustavo Franco Arial, que hoy fue ordenado a la detención, ya estaba en la mira del Ministerio Público y de las Fuerzas de Seguridad. Tengo entendido que fue presidente de la Junta Municipal de Villegatimí con el problema que tuvo su señora con la orden de detención. Creo que ha solicitado permiso en la Junta Municipal que no posee antecedentes, igual que ella no posee. Son personas jóvenes que no poseen antecedentes, que tendría, como es pareja de la misma, sería cómplice o líder también de este grupo. Ahora, justamente en el allanamiento que hicimos hace unos meses en la vivienda, o sea, en el establecimiento donde hoy el agente fiscal Antidroga ha realizado, justamente le encuentran ahí a estas personas, o sea, van hasta ese lugar, se presenta a este señor y efectivamente es su inmueble, es su propiedad, es donde vive. Entonces, bueno, ordenamos la detención correspondiente y va a también ser investigado por asociación criminal y transgresión a la ley de armas, considerando de que de ese inmueble allanado hoy también salió el vehículo que transportaba las municiones, más aún que hoy fue incautado por el procedimiento con el otro agente fiscal, dos pistolas que podía, vamos a hacer la pericia correspondiente y también un fusil que una vez que tengamos la pericia, podríamos detectar que ha sido utilizado en otras acciones criminales también. Gustavo Franco, él es un político conocido de la zona, doctor, de los relevamientos de datos que ustedes hicieron. Y hace varios meses, ¿verdad?, que ya manejamos, fue presidente de la Junta Departamental Municipal, luego dejó de ser presidente y como concejal, él solicitó permiso hace unos meses con todo este problema de su señora, ¿verdad?, también integraría esta asociación criminal. Ahora, fiscal, además de las municiones que habían incautado recientemente y que había salido de la propiedad de Selva Portillo junto a su marido Gustavo Franco Agrial, y el homicidio, el asesinato de su padrastro, ¿hay algunas causas que están en curso donde también se sospecha ellos pudieron haber tenido participación? Sí, también en mi unidad obra una investigación por amenaza hecho punible, que han denunciado parientes del asesinado padrastro de esta señora, donde estas personas le señalan de que fueron amenazadas de muerte por la misma, si es que llegan a contar algo. En ese sentido, ese hecho también tiene vínculo con el homicidio del padrastro. También hubo un asesinato con dos sicarios con armas de grueso calibre que asesinaron a un sujeto de apellido Medina, alias Nacho, Nachito Medina, que también podría estar vinculada, esas son algunas hipótesis que maneja la policía y el Ministerio Público. Además de eso, tengo entendido que el agente fiscal interviniente al día de la fecha habrá encontrado unos indicios de supuesta marihuana. Eso realmente no tengo la precisión, pero eso es lo que me manifestaron a unos agentes de la Senat al respecto. Fiscal, cuando la gente en la comunidad hablaba de esta persona, de Silvia, de Selva Portillo, Selva Jus, o sea, habla de una persona a la que la gente le tenía miedo, ¿esa era la sensación? Asimismo, una persona que generaba temor en la comunidad, la comunidad muy pequeña, y justamente, inclusive se cerraban temprano los negocios por el temor, ¿verdad? Y la principal persona que generaba esa inseguridad, ese temor, era esta mujer. Eso justamente atrae los medios de comunicación cuando sale la orden de detención, cuando nos llama al comunicador Julio Colmán y salta a la luz el nombre de esta persona, empiezan a salir algunas informaciones que lo hemos procesado, y también la opinión pública ya maneja alguna información de que esta persona es peligrosa. Por lo que vimos hoy, doctor, simplemente uno se hace una idea porque estaba con varias personas, con varios hombres, parecía ser que ella se movía y tenía gente que la custodiaba, por eso se volvía a veces también un poco escurridiza. Tenía una especie de guardaespaldas que la protegían, que le daban cierta seguridad para que ella pudiera moverse con toda esa jerarquía que ella tenía porque la gente le tenía miedo y usted nos está contando de cómo era el día a día en esa comunidad por el temor a Selva. Sí, hay una zona colindante a la comunidad de Chupapó, donde aparentemente es una zona oscosa rodeada por el río Jejuí, donde aparentemente tendría su lugar operativo, y en varias oportunidades se intentó realizar procedimientos, que no pudo ser, ¿verdad?, por falta de, digamos, de personal en ese momento, y manejamos algunas posibilidades donde están, ¿verdad?, hemos realizado otros procedimientos en la zona en búsqueda de esta persona, inclusive se manejaba que no estábamos en la zona, ¿verdad?, pero la última información que teníamos nosotros es que sí efectivamente estaba en el distrito de Villegatimí, y hoy pudimos corroborar eso, ¿verdad?, con la detención de la misma en la zona. Bueno, fiscal, vamos a estar muy pendientes, de hecho, todo lo que nos contás, de alguna manera, son muchas informaciones nuevas. Ya habíamos escuchado que ella sería... Doctor, a ver, quiero simplemente antes de cerrar nomás, porque la información que fue ganando fuerzas y de alguna manera se mencionó, se comentó, es que ella tenía una cierta vinculación con este hombre tan buscado, que tiene orden de captura en tantas causas, hablamos de Felipe Santiago Acosta, conocido como macho, esa era la información también inicial cuando se empezó a escuchar por primera vez el nombre de esta mujer. Sí, justamente esa es la información que se manejaba, ¿verdad?, y últimamente, ¿verdad?, podía haber tenido alguna diferencia conforme manifestó el ministro de la Senat, podían tener una diferencia entre ambos y se han distanciado tal vez. Al comienzo la información era que brindaba logística y asesoramiento, y, bueno, en los últimos tiempos, con toda esta problemática, la búsqueda de este sujeto, entonces teníamos la información de que ella podía haberse alejado de este sujeto. ¿Qué, qué...? ¿Medales también con respecto a...? Sí, claro, porque hay muchos datos que van a ser procesados. Seguramente, ahí con el fiscal Narváez van a intercambiar también informaciones sobre las evidencias levantadas, a ver si son útiles en la causa que usted está investigando, doctor. Así mismo, considerando de que un arma, un fusil que fue engautado ya a la fecha, sale en el celular de la persona detenida, la misma arma. Entonces, todo eso conlleva a que las hipótesis como atar cabos y estamos teniendo más información que nos van a llevar a obtener elementos probatorios suficientes para que mañana podamos presentar un requerimiento conclusivo bastante sólido, ¿verdad? para sacar de circulación a estas personas definitivamente. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por esta charla, por los datos, y vamos a estar pendientes también de esta comparecencia que se va a dar mañana tanto de Selva Portillo, alias Selvajún, como también de este político colorado, concejal municipal de Villa Udatimí, quien estaba con permiso por tiempo indefinido y que también está con orden de captura, Gustavo Franco Agrial. Así es que vamos a estar pendientes de lo que pase mañana. Exactamente. Le agradecemos al fiscal Cristian Roy por su tiempo y vamos a seguir con este caso muy de cerca. Muchas gracias, fiscal. ¿Cuándo usted? Ahí está. Qué informaciones son. Muchas novedades. Uno termina sorprendiéndose. Imagínense, ¿sabe qué me sorprendí? Es lo que contaba el fiscal Cristian Roy, que era una mujer a quien en la comunidad, que por cierto es una comunidad pequeña, le tenían miedo. O sea, al punto de cerrar locales, de encerrarse de alguna manera a cierta hora por el temor que generaba esta mujer, que nos decía él, ella era la líder, ella era la persona que encabezaba este grupo, incluso, obviamente, todos ellos resguardándola en cada paso. O sea, la sensación era esa. Y los hechos que nos contaba también, imagínense ustedes, aparece como autora moral del asesinato de nada más y nada menos que de su propio padrastro. Exactamente, se trata de Pedro Fernández Martínez. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Sí, y también estamos hablando de un político influyente también de la comunidad, porque quiera ser un concejal municipal, es una persona influyente en su comunidad, que era su pareja y que estaba también prófugo. Quizá con eso se juntaba. Y a eso le sumamos el dato también de que ella era una especie de apoyo logístico para Felipe Santiago Acosta, alias Macho, un nombre que escuchamos tantas veces por los casos que fueron generándose y lo que nos decía es que aparentemente ahora hay una fricción, una diferencia, aparentemente ellos terminaron rompiendo relaciones. Exactamente, y todo tiene que ver con la búsqueda, con el nombre de alias Macho que empieza a saltar, las investigaciones que la empiezan a salpicar aparentemente a ella o la empiezan a vincular y a partir de ahí aparentemente la relación que estaban ellos manteniendo se fue diluyendo. Muy pocas veces escuchamos que una mujer lidere un grupo de sicarios. En Paraguay. En Paraguay, muy pocas veces. Tiene que ser de alguna manera uno de los pocos casos y sin dudas por eso también llama mucho la atención. Su detención sin dudas va a generar todo tipo de novedades más. El procedimiento sigue en Gatimí y nosotros vamos a seguir muy de cerca. Gracias por ver el video.